La dificultad que encuentro es que no saben español. Entonces tengo que enseñar francés a personas que no saben español. Entonces me falta una lengua fuente para poder enlazar, para poder transmitir conceptos, vocabulario, eso es lo primero. Segundo, pertenecen a una cultura distinta a la mía. A la mía, a la cultura española y a la cultura francesa. Los primeros grupos no querían salir a la pizarra y se negaban a leer. Hace dos o tres años, los primeros chinos, me pasaba, tenía ese problema con ellos. Ahora ya debe ser que ya me conocen un poco más y ya hablan, leen y se esfuerzan. Ha habido mucho cambio desde los primeros grupos hasta los que he tenido ahora. En mi clases observo que no, que hay bastantes problemas. Pero en mi clases sí, por eso mismo, porque yo intento crear una situación agradable, una situación de trabajo agradable, pero no solamente con ellos, sino con todos los demás, con todos los extranjeros, y que todos se respeten entre sí. Porque mis clases son interculturales, porque mis clases parecen la ONU. Entonces lo que intento es que entre ellos se ayuden, entre ellos se trabajen y ya hagan lo que puedan. En el caso de los chinos estoy haciendo más esfuerzo, porque tengo más chinos cada vez. Y entonces este año hemos hecho bastantes cosas para conseguir que... Lo que yo observo en los estudiantes chinos, ellos son bastante trabajadores. Algunos quizá tienen un poquito de caos, pero por el caos de tener que trabajar con cuatro o cinco lenguas a la vez, eso es complicado, porque tengo alumnos que están trabajando con cinco lenguas a la vez, con cinco sistemas lingüísticos. Y eso ni yo misma no soporto. Es lo de entrada. Entonces, yo creo que es importante que se cree una relación entre el profesor y el alumno. Una relación de respeto mutuo. Entonces, si ellos se dan cuenta de que yo les respeto, ellos también me respetarán. Si ellos notan que yo me esfuerzo por enseñarles, yo creo que ellos también se esfuerzan en aprender. Entonces creo que es un poco lo que yo intento en clase. Si yo intento en clase que no se preocupen si se equivocan, porque también los españoles tienen un gran sentido ridículo, no importa que en clase sea... En mi clase sí, porque yo mucho por ellos. En otras clases observo que no, que hay bastantes problemas. Pero en mi clase sí, por eso mismo, porque yo intento crear una situación agradable, una situación de trabajo agradable, pero no solamente con ellos, sino con todos los demás, con todos los extranjeros, y que todos se respeten entre sí. Porque mis clases son interculturales, porque mis clases parecen la ONU. Entonces lo que intento es que entre ellos se ayuden, entre ellos se trabajen y ya hagan lo que puedan. En el caso de los chinos, estoy haciendo más esfuerzo porque tengo más chinos cada vez. Y entonces este año hemos hecho bastantes cosas para conseguir que se esfuercen. Y yo creo que este año el grupo está respondiendo muy bien. Si has venido aquí a aprender una lengua, pues vas a aprender español. ¿Cómo vas a aprender español? Hablando con la gente. Entonces la idea es, claro, que no, por lo menos en clase, que rompa esa burbuja lingüística, ¿no? Porque si no, claro, podéis pasar 20 chinos juntos, seguro que no están hablando en español ni en francés.